Audio, situación, 3, 2, acción Déjame examinar, ¿te oíste? Sí Uff Esto lo tienes inflamado Sí, ahí no, ven ahí Ahí, acá, arriba ¿Acá? Sí, pero... Ahí, ahí ¿Acá? Sí, sí, aquí Aquí en esta parte Está inflamado Pero es muy grave No, no, no Yo pienso que es un esguince Eso con un masaje Eso se te quita ¿Tú dices? Sí ¿Seguro? Sí, sí, yo soy enfermera Confía en mí ¿Sabes mucho? Sí Sí Yo creo que No sé si tengo una crema cerca por ahí Y que puedo colocar una crema No No, no, no No, no Te estás equivocando No, esto no puede ser Disculpa, discúlpame si tengo una crema No Perdón No, de verdad Tú eres amigo de mis hijos O sea Entiéndeme O sea Inclusive Tienes la edad de mis hijos Entiéndeme No, no, no No Yo puedo ser tu madre ¿No? No, no No, discúlpame Ya me tengo que ir No, no ¿Cómo te vas a ir con ese pie así? No Vamos a esperar que los muchachos lleguen Mira Vamos a hacer algo Este Vamos a Yo mejor voy y subo al cuarto Me calmo un poquito Mientras los muchachos llegan Oíste Mientras los hijos míos llegan Espéralos Espéralos aquí Oíste Ok, ok Pero discúlpame Sí Sí, de verdad No, esto es un error Corte Sí